China ha enviado una nueva partida de ayudas a las áreas de Filipinas afectadas por el supertifón Rai. El temporal golpeó el centro y el sur del país a principios de mes y causó la muerte de cerca de 400 personas, dijo miles de personas sin hogar. En respuesta a la extrema necesidad de agua potable de las víctimas del supertifón Rai, la Embajada de China ha donado 100.000 botellas por un valor de un millón de pesos. La entrega del agua donada a los oficiales de defensa civil se ha realizado en el cuartel general de la Agencia Nacional de Desastres. Las autoridades eran responsables de su distribución a las familias afectadas en la región de Visayas. Además, entregaron a la Agencia dos cargamentos de agua embotellada. El consejero de la Embajada de China en Filipinas, Zhou Yong, asistió a una sencilla ceremonia de entrega. En ella declaró que había visto en las noticias que parte de la población evacuada estaba enferma por afecciones transmitidas por el agua, principalmente porque no contaban con acceso a agua potable. La donación fue posible gracias a la ayuda de la comunidad china en Filipinas. Las autoridades de la Oficina de Defensa Civil recibieron los cargamentos de agua y agradecieron al gobierno chino la donación. El agua es muy importante, especialmente ahora que todas estas áreas han sido afectadas por el tifón y que hemos visto que la diarrea está a punto de entrar en la región. Así que el agua es muy importante. Sabemos que el agua no es suficiente. Es simplemente una pequeña parte de nuestra ayuda, pero nos aseguraremos de que el gobierno chino esté siempre al lado del gobierno filipino en un esfuerzo conjunto para aliviar los efectos del desastre. Esta es una donación más del gobierno de China. Incluso tras más de dos semanas del paso del tifón, la Embajada de China junto con la comunidad china de Filipinas han estado respondiendo a las necesidades de las víctimas. Fueron los primeros en enviar ayuda. La Embajada de China había enviado previamente 20.000 lotes que contenían arroz y comida enlatada y que fueron distribuidas a las familias de las provincias de Cebu, Bojol, Surigao y Cayacán del Oro. Además, donaron cerca de 10.000 toneladas de arroz. El gobierno chino también ha donado un millón de dólares en efectivo para asistir al gobierno filipino en la ayuda a las víctimas de las regiones de Visayas y Mindanao. Lo que tienen en español.